Por 10 segundos en la jaula. ¿Estamos listos? Sí, señor. La pregunta es... Cuando un bombero apaga un incendio, ¿se dice qué? ¿Lo aviva? ¿Lo sofoca? ¿Lo esconde? ¿O lo oculta? ¿Lo sofoca? ¿Lo sofoca? ¿Marcamos lo sofoca? La pregunta es fácil para arrancar bien. Por 10 segundos en la jaula y con mucha seguridad. La respuesta de Fabio es... Perfecta. Vamos bien, bien, Fabio. Bien, lentale. Vamos ahí. Agarra un premio. Agarra dos, agarra tres. Venimos bien. Cuidado que se caiga. Sale y sale y sale. ¡Ay! Sentía que podía pasar eso, ¿eh? Pero, ¿cómo va bien? Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Vení acá conmigo. Que sacamos rápidamente la lengua. Sí, te cuento. Vamos a ver. A ver. Ay, mirá lo que es esto. ¿Vos tenés idea? A ver. Ah, tiene una cámara. Una cámara, sí. Para hacer cámaras ocultas. Muy bien. Cámara oculta en forma de... De polígrafo. Bueno, también vamos a sacar ahora... Vení, ayúdame, Fernando. Un cumpleaños para 15 niños. ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién ahí? ¿Quién ahí con algunos? Sobrinos. No, no. Sobrinos. Sobrinos, seguro. Bueno. Pando sobrinos, pando sobrinos. Todo esto en Burger King. Ahora, ayúdame, Fernando, a sacar. ¿Pueden ir después de... Sufocadón y incendio también? Claro. Y este masajeador para la bombera ya va a llevar. ¡Bien! 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 Y me ayudas a poner, señor bombero, por favor, Fernando. Así que te felicito, sacamos tres cajas, salimos comida. Y este fue un escape de 1.920.000 guaraníes. ¡Bien! ¡Bien! Por 20 segundos en la jaula. ¡Bien! La pregunta es... ¿Qué actor interpreta a Tony Stark en la película Iron Man? Jeremy Renner, Christopher Hemsworth, Robert Downey Jr. o Chris Evans. Uy, pero eso sí que no me servía tener que... ¿No tenés idea? No. ¿No viste Iron Man? Sí, pero... ¿Y pudo... ¿Puede que él sepa o no? Sí, sabe. ¿Puedo decir? Sí. ¿Qué hacemos? Evan, Chris Evans. Si él sabe, usás bien el comodín, ese comodín es el que generalmente la gente no lo quiere utilizar. Sí. Para no dar presión abajo. Si lo usás bien, sería clave. ¿Qué hacemos? Cambio de rol. Usamos el comodín del cambio de rol. Entonces, sin mirar abajo, por favor, si podés bajar, va bien. Y cambiamos, va junto a Lali. Adelante, ahora. Sin miedo. Fuerza, chicos. Bien. Te veo firma, sí, tipo. Ya. No, tranquilo, tranquilo. ¿Tenés la respuesta? Tengo, tengo. ¿Qué actor interpreta Tony Stark en la película Iron Man? Robert Downey Jr. Déjame decirte las opciones. Pero tengo. Ya tiene. Tengo. Marcamos Robert Downey Jr. Descartamos Jeremy Lin. Eners. Descartamos Chris Evans. Por 20 segundos en la cabrosando el comodín. Y ojalá sea de forma correcta la respuesta. De Fer. Es. Perfecta. Vamos todavía. Bien utilizado el comodín. Dale. Mucho, mucho. Acá están todos. Ahí está. Las bases primero. Las bases primero. Vamos, vamos, vamos. Te da para dos bases creo yo. Vamos, vamos, vamos. Rápido, 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 rápido. Y más correr. Vamos. Salí, salí, salí. Dale, esa es, esa es, esa es. Esa es. Más, más, más. ¡Vamos, más, más! ¡Vamos, más, más! ¡Vamos, más! ¡Vamos, más! Bien, bien, camarada, acá, acá, camarada. ¿Qué le pedís más? ¡Vamos, más! Fernando le dice más y el tipo. Me encanta esta pareja. Mi dueño sonríbenos. Bien, bien, bien. Miren los nervios. Miren la pasada bien. O pusca, cuay, que como se dice, ¿verdad? Mira lo que sacaste. Te voy a mostrar este masajeador reductor para los abdominales. Voy a tenerlo bien también de peso con qué. ¿Hace el gimnasio? No. Así ya naciste córpore. Muy bien, me gusta. Acá te pongo. Mira este bolsón para irnos, repente. Me gusta el día para mí. Ese nos vamos. Sí, se ríe. Me gusta, me gusta eso. Y vamos a ver qué hay en la caja, a ver. Tiene lo bueno. A ver, todo tuyo. A ver, a ver, a ver. ¡Guau! Mira un balde de esos 250.000 guaraníes. ¡Vamos! Bien ahí. Muy bien, gracias a Super 6. Bien. Cuénteme la linga. ¿Cuánto es este escape? Este fue un escape de 2.155.000 guaraníes. ¡Bien, amigo! Está bueno, está bueno. Un lindo número, lindo número ya fuera de la jaula. Excelente. Tienes que bajar nuevamente. Tienes que volver a tu rol. Fuerzo, Alberto. Ya tu trabajo. Muy bien. Bien, Fabián. Ok. ¿Usaste bien? Sí. Bien, tranquilo. Lo vamos. Bien, hasta aquí un total de 4.075.000.000. Amigos, la niña es que estamos súper bien. Buenísimo. Buenísimo.